Bueno, el gusto de hablar con una persona que, yo lo digo, sinceramente, yo a la gente que quiero lo digo, nada, tengo cariño y respeto por ciertas personas. A este señor lo conocí cuando yo me tocó cubrir la inundación del 98, mirá lo que te digo, en corriente, fue la primera vez que lo crucé periodísticamente, y después, bueno, por supuesto, todo el proceso del 2001, que estaba Nito Artaza, de él le estamos hablando, que estaba como loco malo en aquellos días, pobre, a los gritos, como tanta gente, y después todo el proceso político, el cual me ha tocado charlar a lo largo de ese camino. Como siempre digo, a veces uno coincide en parte con la gente, a veces en todo, a mí me divierte tener amigos con los cuales, yo tengo muchos amigos de Boca y soy de River, porque si no es aburrido, si uno coincide en todo, ya no tiene gracia la vida. ¿De qué hablamos? Bueno, él es de River. Claro, por eso, en eso sí. En eso coinciden. ¿Cómo andás, Nito Artaza? Qué lindo tenerte. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, vamos, dime todo. Acá estamos, acá estamos, en la trinchera, viste. ¿Vos no coincidís en que la vida del argentino es esa? Aguantar, aguantar, resistir. Ya estoy un poco de harto, amigo, de eso. Estoy harto, estoy harto. Bueno, sí, es difícil, pero en realidad la vida en el mundo es aguantar, aguantar la vida en sí, en realidad, ¿no? A nosotros quizás nos cuesta más desde el punto de vista, digamos, económico, de estabilidad, etc. Pero en todo el mundo, yo tengo amigos viviendo en todo el mundo, tengo familiares viviendo en todo el mundo y cada uno tiene su problemática, ¿no? Yo creo que la vida es un desafío que hay que tomarla así, qué sé yo. Sí, pero están los desafíos, Nito, y después están los problemas que son incomprensibles. Vos ves la región, no te hablo de Japón, de la grande potencia, de Alemania, olvidate. Pero te hablo de Uruguay, de Chile, de Brasil, 0,3% de inflación, 0,4%, ¿no? Bueno, yo te digo, esa estabilidad. Y sí, bueno, la Argentina es cara porque también tiene derechos, si la comparás con otras, con otras, con otras poblaciones, con otros hermanos latinoamericanos. Entonces, hay una serie de derechos que por ahí no los tiene el propio Uruguay o Chile o Brasil u otros, ¿eh? El derecho a la educación pública, el derecho a la salud pública, protección a veces para el desempleo o cuestiones sociales graves. Y bueno, lógico que la Argentina con eso genera más inflación. Yo no te digo no ayudar al que lo necesita. O sea, te digo, soy optimista en el sentido, no por este gobierno, por cualquier gobierno que venga. Yo creo que la Argentina, soy optimista por el potencial que tenemos. ¿Hasta cuándo podemos seguir así? Yo te pregunto. ¿Y hasta cuándo? Ya tengo 50 años y siempre estoy a los altos. Y sí, siempre tenemos una inflación endémica, digamos, con algunos momentos de estabilidad. Y ese es nuestro desafío. Me parece que tenemos que salir de esta cuestión endémica cada 10 años, ¿no? A ver, volvemos a esto que decías recién. A mí me parece fantástico que Argentina sea lo que sea en cuanto a salud pública, a educación pública y demás. Pero también, muchas veces, no sé si coinciden en esto, pecamos de ingenuos. Digo, qué sé yo, uno no puede gastar la que no tiene. Y a veces, digo, qué sé yo, yo veo en la facultad de medicina, chicos y chicas brasileñas, que vienen de familias que tienen poder adquisitivo, y vienen acá a estudiar gratis. Y digo, ¿por qué hacemos estas cosas? No sé si está bien. Porque Argentina tiene una posición latinoamericana. Es decir, esos chicos también vienen y generan gasto acá, pagan impuestos acá o que venga. Pero, es decir, nuestro espíritu de Latinoamérica, vivimos acá. Es lo mismo que decirte, mirá, y vienen de las provincias. Y sí, es como decir, bueno, y en las provincias, entonces corriente, no te manda más naranja y no corren más la capital. Naranja. Parece que ese espíritu que ha tenido siempre, hermano, Argentina, es una nación incomopolita que se ha hecho con la inmigración, ¿no? El otro día estuve en tu bellísima provincia que amo tanto, como tan, yo amo a la Argentina, ¿no? Pero bueno, cada provincia con sus características, y no te voy a vender la tuya porque ya sé que la amás. Estuve en Bellavista, hablabas recién de las naranjas. ¿Vos podés creer que estamos importando naranja de España y de Israel? Que no se puede producir más naranja. Esas son expresiones a veces de los gobiernos para bajar la inflación o los precios que proponen importación, que seguramente es transitoria, ¿no? Y por supuesto que debemos darle prioridad a la producción nacional. Pero de alguna manera es una medida transitoria como para decir, bueno... Hola, ¿hola? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? Me parece que se nos... Era transitoria la charla con Nito. Se nos fue. Porque yo quiero encarar ahora, con el tema de Buenos Aires, de la capital. Ha hecho una presentación, Nico, con relación a Jorge Macri. Así es, una parte de la Corte Suprema. Porque lo que dice Nito es, Jorge Macri, constitucionalmente, no está en línea para presentarse. Entonces yo quiero que me dé los fundamentos de esto. Porque digo, si consideramos que en Tucumán y en San Juan y en otros lugares la Corte Suprema tiene injerencia y puede llegar a revisar ciertas posiciones. Bueno, esto tiene que ser en todos lados. Sí, el tema es más o menos el mismo. En todos lados. Ya está. Ahí lo tenemos. Nito, ahí mientras se cortó, lamentablemente. No, te decía que es una cuestión transitoria seguramente para bajar los precios. Pero, a ver, yo soy pequeño productor de pimentones y tomates. Y veo que la comercialización, antes de llegar al mercado central, perdemos casi el 60% de la comercialización. ¿Por qué? Por el flete, por los comisionistas, por la bajada y subida de la mercadería. Entonces son cuestiones que hay que terminar de ordenarlas alguna vez en la Argentina. Yo no sé qué... Pese a todo eso, aunque yo soy optimista en el sentido de que sigue creciendo igual la Argentina, aunque sea sigue creciendo en lo informal, fíjate vos. Porque si de lo formal no crecemos a veces en lo blanco, la Argentina sigue creciendo en la economía informal. Sí. Pero yo creo que tenemos... Podríamos estar muchísimo mejor de lo que estamos, Nito. Ah, sí, sí. Por supuesto que sí. No estamos bien. Yo no te olvido. La gente la ve angustiada, Nito. La ves angustiada, pero también porque la... Obviamente con una inflación así... Sí, claro. Uno se angustia, uno se sabe si llega a fin de mes. Ahora, ¿qué sería esto si no hubiera redes, una red, al menos para caer socialmente? Digo, ¿qué sería la Argentina si no tuviera una Asignación Universal por Hijo, si no tuviera ingreso de algún plan? Sería una explosión social. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque a uno no le gusta. A mí me gustaría que la gente tenga un trabajo genuino. Y sí. Bueno, eso es lo que tenemos que ordenar. Pero muchas veces... Eso es lo que hay que ordenar. Y, a ver, porque yo hablo, me toca cubrir las marchas, yo estoy con la gente. Y vos lo sabés, Nito, porque sos una persona que conoce la calle. Vos sabés que mucha gente es rehén, la utilizan, le dicen, vos vení a la marcha porque si no te saco los planes y pobrecito ellos van. A la gente, vos la tenés que ayudar con un plan, pero mientras tanto la capacita para un trabajo y demás, no darle un plan eternamente, lo que ellos llaman sueldito, y pase, pase. Eso hay que modificarlo, viejo. No, por supuesto que sí. Eso hay que abordarlo porque fue en los años 90, después de la salida de los años 90, a través de las privatizaciones que han empleado del Estado, que han quedado en su momento con la privatización de YPF y de muchas empresas que han quedado, obviamente, sin trabajo. Y era una cosa que era cuestión de transitoria, pero quedó para siempre, como quedó el impuesto al cheque de cabalos, por ejemplo. Y son todas distorsiones que, obviamente, que hay que corregirlas. Hay que tener el coraje de corregirlas, pero sin avanzar a decir yo corto por acá. Porque, a ver, si queremos bajar el déficit fiscal, yo quiero decirte algo porque pregúntale a los economistas, dígame dónde está el mayor déficit fiscal, dónde te gasta más el Estado. Por supuesto que gastan las jubilaciones, no se puede matar a todos los jubilados. Y que gastan los sueldos del Estado, digamos, en las Fuerzas Armadas, sobre todo. Y después está el gasto, uno de los gastos más grandes que produce déficit fiscal, que es pagar intereses de la deuda externa. Al Fondo Monetario le hay que pagar, creo que dentro de poco, 2.629. ¿Y de dónde lo saca la Argentina? Y claro que tiene que pagarlo. Es decir, eso es déficit fiscal directo. Si la Argentina no se toma un tiempo para crecer, para desarrollarse, y después pagar esa deuda, iba a seguir siendo siempre así. Pero pregúntale a un economista, ¿eh? Es decir, le decime... A ver, del total de la deuda, Nito, del total de la deuda, de lo que debe la República Argentina, lo que se le debe al Fondo es el 11%. Después tiene deuda en otro lado. ¿Qué es eso? Perdón, perdón. El total de la deuda... El total de la deuda argentina, de lo que debe el país, lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional es el 11% del total. Después tenemos deuda interna, externa, lo que se le vende al fondo, propiamente dicho, es el 11%. Más o menos. Sí. Es muchísimo, no estoy diciendo, es una barbaridad, ok. Bueno, pero también teníamos deuda antes de tomarla, porque digo, el fondo te da una tasa... Bueno, después ya sabemos, el gradualismo de Macri no sirvió. Pero digo, también en algún momento vos tenés que hacer algo. Yo ahora no veo un plan, un proyecto de crecimiento de producción. No lo veo, no lo noto. Capaz vos sí, yo no lo veo. No, el plan, cuando suceden estas situaciones, un plan no puede ser elaborado solamente por un gobierno. Debe ser elaborado por un pacto, por un acuerdo de gobierno, oposición, del poder real, el que pega las campañas políticas, el poder real que está en las grandes corporaciones. Eso no nos engañemos. Por un lado las corporaciones económicas, y por otro lado las corporaciones financieras. que dominan el mundo, esto es la geopolítica, digamos. Y la Argentina no escapa de eso. La Argentina no escapa de eso, entonces hay que hacer un acuerdo entre las fuerzas sindicales, en las fuerzas sociales. Y eso hay que tener grandeza, dejar de lado el ego que tenemos los argentinos. Sí, sí. Como dice el Papa, ¿viste? Nos suicidamos en el ego, ¿eh? Sí, pero mirá... Pero, oíme, la Argentina nació en base a pactos, en la Constitución de la Nacional Argentina, de 1853. Y la Argentina tiene que tener un pacto. Nosotros hablamos de deuda, y con el mar argentino podríamos pagar la deuda de Argentina. Y sin embargo, no lo protegemos del todo. Y el litio lo vamos a volver a entregar otra vez para que empresas privadas lo saquen, el petróleo lo mismo, nuestros productos primarios también. Yo creo que tenemos que tener un proyecto nacional. Nito, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. Es un placer enorme. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo estás bien? Es un gran artista y me enorgullece hablar con vos. Vos sabés que te escuchaba y hablabas de los pactos. Yo creo que la gran diferencia es que aquellos pactos preexistentes que dieron origen a nuestra Constitución en nuestro país fueron hechos por patriotas. Pero bueno, ese es tema de otro costal. No sé si los que hoy están arriba y al costado son patriotas como aquellos. Tal vez esa es la gran diferencia. Pero me gustaría preguntarte cómo es el radicalismo en todo esto. Porque tu raíz es radical, eso está claro. Y más allá de que ahora seas parte del cambio popular y que te hayas alejado de alguna manera del radicalismo. Porque bueno, entiendo que alguna vez planteaste que tu límite era Macri y que tu límite también era la extrema derecha de los libertarios. Cosa que realmente, siendo radical, es lógico pensar esto. Ahora, ¿dónde está el radicalismo que vos querés? ¿Es el que está de alguna manera cerca de la reta, más que de Burritsch, por supuesto? ¿O el que está cerca de Cristina, que nada tiene de radical? No, yo creo... A ver, yo desde el de Gualeguaychú, acompañando a Macri... Mirá, yo tengo una relación cordial con Macri. Lo conozco hace mucho tiempo. Pero él me ha ofrecido ser inclusive candidato en su momento, en el corralito. Pero me habló del derrame, me habló de la economía liberal, me habló que la Argentina necesitaba un príncipe. Y yo no coincidía con eso, con lo que él me decía. Y lo seguí saludando, pero no lo acompañé. Y cuando el radicalismo hizo... Es decir, vos sabés, y los que nos están escuchando, el radicalismo nació para... Para contrarrestar, no voy a decir combatir, el conservadurismo. Sí, sí, está claro. No para llevar a un conservador al poder, a un hombre de una economía liberal al poder. Es inconcebible lo que pasó con el radicalismo. Es decir, cuando te preguntan, vos te fuiste del radicalismo, no, la UCR, el partido, se fue del radicalismo. Sí, eso es cierto. Es decir, acompañar una política neoliberal en lo económica, conservadora en lo político. Entonces, ¿dónde está el radicalismo? Y el radicalismo debe replantearse dónde está, porque es un partido que antes interpelaba a los jóvenes, a la clase media, en las universidades, el de la democracia para siempre. Yo extraño la lista 3, viste. Sí, la lista 3. Nosotros, mira, la gran discusión fue, cuando sacó el 12% Ricardo Alfonsín en aquella elección, todo el mundo dice, no, no llegamos a salvarlo, no va. No, teníamos que haber seguido trabajando sobre eso. El radicalismo tiene intendencias en todo el país, tiene gobernadores en todo el país, perdón, tres gobernaciones tenían en ese momento. Y es un partido de equilibrio, un partido necesario para la democracia. Pero si se aparta de sus principios por un lado o por el otro, no lo veo decir. Ahora hay gente radical que defiende más a Macri o a Osvaldo. Hoy la interna antes, si eras malvinista, alfonsinista, hoy la interna es, ¿cuál es más la retista? Sí, eso, bueno, nació con Sanz, ¿no? Que me imagino que no será amigo tuyo. No, no, Sanz, tenemos una relación. Hemos sido colegas en el Senado, un día vino y nos dijo, yo acompañé su candidatura, Ernesto Sanz, pero un día vino y me dijo, nos dijo a ocho senadores, hay que desandar todo el camino que formamos UNEN, porque el círculo rojo quiere que el candidato sea Macri. Y bueno, y ahí, hay rompispos, algunos rompieron, otros no. Pero yo quiero decirte, mirá, yo volvería al radicalismo si me dicen qué tiene que ver Mauricio Macri con Alfonsín, qué tiene que ver, no sé, Patricia Bullrich con Irigoyen, o qué tiene que ver Ilía con la reta. Ocurre que seguramente tienen tan poco que ver como Cristina con Leandro Nialem, ¿eh? También, sí, bueno, pero Cristina, pero en eso hay una antinomia que tenemos que dejar de lado que atrasa 60 años, que es el radicalismo peronismo o bien el antiperonismo. No podemos atrasar 60 años con el antiperonismo porque es parte del electorado argentino y nos meten eso en la cabeza, 70 años de peronismo y se olvidan de los golpes militares. Acá hubo dictaduras que han asesinado personas y desaparecido personas y han interrumpido proyectos democráticos. Nito, te llevo acá al terreno de la ciudad porque, bueno, vos sabés que Jorge Macri es el candidato de Junto por el Cambio y vos has salido con los tapones de punta diciendo, más allá de que te guste o no te guste, lo que vos decís es no puede participar. A ver, fundamentame eso, ¿por qué decís eso? No, yo pido una acción de certificación de certeza que es una figura jurídica al juzgado electoral para preguntarle simplemente si la justicia puede admitir que un candidato que no nació en la Ciudad de Buenos Aires y que no puede comprobar los cinco años que exige la Constitución puede ser candidato. Eso está, es público que es entender la Constitución de la Ciudad. Sí, bueno, entonces para evitar que se produzca una incertidumbre ¿Pero vos crees que se tiraron a la pileta sin tener eso claro? Así, tan burdo fue el tema. Sí, es que a veces le hacen cometer ese tipo de errores a los dirigentes políticos y además creen que bueno, lo vamos a solucionar, tenemos la justicia, tenemos la justicia, vamos a solucionar, solucionar el tema del domicilio y darle para adelante pero los que quieren representar a los ciudadanos lo que deben demostrar es transparencia, seriedad y sobre todo idoneidad. Me parece que la gente pide transparencia más que nada. Es verdad que hace ruido. No se produzca esto que sucedió en Tucumán y San Juan a los dos días de la elección antes de que sufren de una elección. Es verdad, Nieto, que hace ruido realmente que el intendente en ejercicio si se quiere de Vicente López se presenta un cargo electivo en la ciudad de Buenos Aires. aunque desde el punto de vista político los que lo votaron a Vicente López estarían preguntándose ¿pero cómo? ¿qué hago? Es una estrategia de traer también a un Macri a la ciudad de Buenos Aires una estrategia seguramente de Mauricio Macri y lo intentó pero no creo que le salga bien porque legalmente no se puede. yo no tengo ninguna animosidad personal. Nieto, vos querés jugar en las PASO ¿no? ¿Sí? ¿Querés estar? Sí, yo voy a ir con mi propio partido y un frente de partidos que nos van a acompañar. ¿Ese frente cómo se conforma? ¿Está el frente de todos dentro de ese frente? ¿Está afuera? Nosotros tratamos de ser independientes de la estructura vamos a estar del espacio progresista no vamos a acompañar a los liberales o al sector del PRO pero no vamos a ir dentro del APASO con el frente de todos porque me parece que no queremos condicionamiento nosotros yo quiero formar una fuerza a corto y mediano plazo A nivel nacional ¿Quién te gusta Nito? ¿Quién crees que está capacitado o capacitada para sacar esto adelante? Yo Nito Ortaza presidente Está muy bien está muy bien eso Sí, sí Yo estoy convencido que somos los únicos que le podemos generar alternancia al PRO porque el resto no está convencido está como resignado que van a perder y nosotros tenemos una oportunidad yo no me presentaría seriamente si tuviera que tener una elección con boleta y con estructura esto del sistema y tener miles de fiscales yo tengo varias elecciones por el lomo voy a decir voy a hablar así Sí, sí, sí Tengo recorrido varias y acá también he sido candidato tres veces a diputado y también a a delegado nacional de la UCR si no hubiera la elección concurrente que es con boleta única electrónica no me presentaría porque las grandes estructuras tienen la boleta y tenés que entregarla y tenés que escudiar las urnas esto es mucho más democrático a mí me gusta el sistema esto puede ser cualquiera puede ser candidato Sí, sí, sí es interesante Milay te vuelve loco porque digo Milay te vuelve loco que exista un tipo así te vuelve loco te amarga te causa gracia ¿qué te provoca? No, yo tuve grandes discusiones con él y nunca más volvió a debatir desde que debatimos en Intratables no sé si recordarán a qué discusión Sí, sí, sí totalmente pero fui el primer productor de Milay en teatro un espectáculo que se llamaba El consultorio de Milay con Claudio Rico en el Picadini andaba muy bien de espectáculo era muy gracioso terminaba el espectáculo pegándole una piñata del Banco Central y yo le ponía a dos enfermeros que entraban y los sacaban pero un chaleco de fuerza era muy gracioso pero pero del punto de vista político Ay se nos fue otra vez se nos fue otra vez era el final de la charla bueno ahí lo teníamos a Anito Artaza como siempre digo uno puede tener cariño a respecto por la gente a veces no coincidís qué sé yo sí 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 pero sanamente es un tipo que me parece que es sano y quiere lo mejor más allá de que uno puede no estar de acuerdo yo no estoy de acuerdo yo tampoco pero este me gusta la posibilidad de independencia que quiere lograr que no es fácil yo creo que no va a lograr despegarse de frente de todos creo y reconozco que es cierto a mí siempre me hizo ruido el radicalismo en el medio del pro y de la coalición de la oposición siempre me hizo ruido en ese sentido coincido que la historia del partido radical no tiene mucho que ver con lo que lo que es hoy ¿no? apoyando gobiernos de centro derecha con lo que uno puede estar de acuerdo o no pero si la historia del radicalismo si es cierto que no es esa el radicalismo nació y esto es cierto pero tampoco es el kirchnerismo la alternativa del radicalismo es el kirchnerismo a eso iba eso es también lo que le planteé yo tampoco me lo imagino en las huestes del kirchnerismo como muchos correligionales de él ya era el final de la charla por eso no lo vamos a molestar a Nito pero ahí quedó clara la posición la ambición el camino de Nito Artaza ¿no?